Te marcas con los zapatos Nunca falta el saco para la ocasión Al sentarse el cuello gira Se ve que lo estira, llama la atención Su mirada te equivoca Se ve que una mosca no mata al señor Algunos si lo entendieron Los que me creyeron que no les da el sol Por lógicas de la vida Llegan las envidias, también la traición Pero no me quita el sueño Porque me defiendo, tengo precaución No niego, me han correteado Se las he volteado, soy un cazador Lo que a mí no me ha gustado Mi saco empolvado en aquella ocasión Algunos me han cuestionado Mucho lo he pensado y está decidido De lo que yo le he enseñado Luego de entrenarlo al junior de mi hijo Que se sienta preparado Si llega algún daño pueda defenderse Lo que pasó ya está hecho Me duele en el pecho no ser diferente Tengo soporte y respaldo Que me dan la mano Pero eso a la sorda Mi trabajo lo he cumplido Y estoy al servicio Cártel Sinaloa Aquí con toda mi gente Seguida vigente De soya no hay duda Hombre fino de la sierra Que fue buen amigo Del plan M1 Sigo con la cacería Y aunque no me guste Vivo del trabajo Mi hermano fue acribillado En un atentado Allá por las quintas A mi madre compró flores Detalle del pobre Por su aniversario Pero cambiaron de rumbo Pues quedaron juntos En un funerario Vivo todo a mi manera Es cortar la carrera Pero con mi estilo La luz roja me la paso No soy presa fácil No siento el peligro Una amiga de confianza Que nunca me falta Siempre anda conmigo Entre esa collola Porco debajo del hombro Repleta de piros Jajaja Ja-jajaja SIOBRO 반 đị tragedy B- IF I- année91 z兵 2017 2014 B- idis SIOBRO Bisy SIOBRO B- ive Gracias por ver el video.